Cómo manifestar cualquier cosa. Generar un enfoque. Recuérdate que tus pensamientos son formas de energía que contienen las semillas de tu experiencia. Futura. La manifestación se centra alrededor de tu relación con el universo y el trabajo hacia un objetivo. Oh, deseo mayor. Debes visualizar todo el universo como distintas formas de energía. En lo que respecta a la manifestación, debes creer y reconocer que tus pensamientos constituyen un tipo único de energía que ayudará a que tus objetivos y deseos cobren vida. Puede ser un poco extraño concebir esto al principio. Pero no hay problema. La manifestación es un concepto abstracto y no tiene muchas reglas y normas concretas. Aprende a silenciar tu mente. La meditación es fácil y también difícil. Después de dominar el estado meditativo. Empieza a introducir una palabra específica como, felicidad, o una imagen. Algo así como tu logotipo personal. En la que hayas imbuido algún significado. Por ejemplo, podrías pensar en un cheque que tenga escrita una determinada cantidad de dinero. Lleva un diario de realidad para reforzar esta técnica. Allí recuenta usando el presente lo que hagas. Diga si pienses en la experiencia que vayas a manifestar. Especifica exactamente lo que quieras. Anota tus principales objetivos y deseos en una lista. Haz el intento de ser lo más específico posible de forma que puedas manifestar con exactitud lo que quieras. En lo que respecta a la manifestación. Todo es posible. El mundo es tuyo. Desde una relación nueva hasta tener más dinero. Por ejemplo, no pienses, deseo amor, sino, en cambio, piensa en algo como, deseo una pareja con mis mismos intereses y pasiones. No pienses, quiero tener mucho dinero, sino, quiero que me den un aumento en el trabajo. Pídele al universo que te dé lo que quieres. No existe una forma estricta de hacerlo. Lo más importante es que tus pensamientos e intenciones estén clarísimos. Podrías decir en voz alta lo que desees o crear una caja futura, especial llena de imágenes y artículos que tengan relación con tus objetivos. Por encima de todo, debes enfocarte en declarar o presentar tus objetivos de una forma muy clara y concreta. A algunas personas les gusta escribirle cartas al universo expresando lo que quieren. Otras personas hacen Murales de visión, en donde cuelgan imágenes y otros souvenirs que tengan relación con sus deseos. Alcanzar tu objetivo. Toma medidas para lograr tu objetivo todos los días. La manifestación no es un truco de magia sino que tiene relación con trabajar con el universo para Llegar más alto. Haz una lluvia de ideas de distintas tareas. Sin importar lo grandes o pequeñas que sean. Que te serán de ayuda para lograr y manifestar tus deseos. Trabaja en estos objetivos pequeños todos los días para acercarte un paso más a tus objetivos. Generales. Por ejemplo, si tu objetivo es encontrar el amor. Quizás uno de tus objetivos diarios sea inscribirte en un sitio web de citas o descargar una aplicación de citas. Si quieres conseguir el trabajo de tus sueños. Uno de tus objetivos diarios podría ser perfeccionar tu currículum y revisar distintos sitios web de búsqueda de trabajo. Cambia tus hábitos y rutinas viejos para abrir paso a experiencias nuevas. No temas cambiar las cosas al trabajar hacia tu objetivo. Prueba con tomar una ruta nueva al trabajo o programar tu alarma más temprano. Es posible que los cambios pequeños abran la puerta a oportunidades más grandes. Puedes hacer algo tan simple como desayunar algo diferente o escuchar una banda distinta. Crea rituales para simbolizar el resultado que esperas. Si vas a manifestar un auto nuevo. Compra algo pequeño que lo simbolice. Practica la gratitud para generar vibras positivas. Puede ser fácil dejarte llevar por lo negativo o sentirte desagradecido si no observas resultados. No sucumbas a las ansias de pensar o sentirte de forma negativa si no. En cambio, esfuérzate por estar agradecido por las cosas positivas en tu vida. Esto emitirá energía positiva al mundo. Por ejemplo, podrías agradecer por un día soleado o por pasar una tarde divertida con amigos. Pide ayuda a todas las fuerzas de apoyo en tu vida. Puedes ser un amigo de confianza, tu lugar favorito, una pista musical inspiradora o incluso un talismán que hayas hecho tú mismo. Cree en el proceso de manifestación de forma que puedas observar resultados. La manifestación no ocurre de un día para otro sino que es un proceso continuo que está alimentado. Por tu creencia y tu fe en que puedes lograr tus deseos y en que lo harás. Mantente atento a las señales pequeñas y sutiles de que estás acercándote a tus objetivos. La manifestación depende de ti y la energía que estés dispuesto a aportar.